Bienvenidos a Canal Tirata, una vez más, el canal de las bicicletas, en especial de las bicicletas Q. Sacamos alguna bicicleta que hemos recibido, últimamente nos están bien a llegar bicicletas e-bikes de esta casa, porque tiene calidad-precio muy destacable y además nos ofrece chasis de carbono en lugar de muchas de aluminio, sí, nos diréis que es lo mismo, pero no es lo mismo, un chasis de carbono absorbe más vibraciones, nos da más confort. Bueno, esta bicicleta se llama Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race, que no es para ir de carreras, es para ir, pues, a donde queráis. Sobre todo, pues, a ver excursiones divertidas, gracias a la potencia y autonomía que nos proporciona su batería de 750 kW. Y además, que la podemos sacar. Pues la quitamos, la batería, y, bueno, se puede sacar, extraer fácilmente, gracias a su llave. Vamos a explicar todo, vamos a explicar todo de esta bicicleta, de esta preciosidad. Facilísimo de sacar, esto es la autonomía pura. Este es el lingote. El lingote, autonomía pura. Full power, ¿eh? Full power, Visitor. Como nos gusta el full power, ¿eh? Nos gusta mucho los 85 newtons, el Tour Plus, bueno, y lo que nos da este gran motor, sobre todo, pues, muy activo. A la primera pedalada, notamos que transmite y reacciona. Y además se puede modificar, también. Esa es otra. Cuando quieres que reaccione, todo el torque y todo el vatio. Lo vamos a explicar luego, también, bueno, lo habéis visto en muchos vídeos, también. Colocamos la batería. Qué fácil y rápido, ¿eh? Sí, es rapidísimo. Se enciende. El display, Kiosk. Bueno, por cierto, lo tenemos que cargar. Quita el papelito. Bueno, los modos, Eco, Tour Plus. Y luego, pues, todos los menús que tenemos. Y aparte de eso, pues, la aplicación. Podríamos vincularla. Vamos a, si queréis que trasteemos, pues, ya que nos hemos puesto y tenemos tiempo. Vike Flow. Yo la tengo vinculada a mi bicicleta, pero, bueno, si entramos a... La desvinculamos. MUT y el STRABA, que se conectan los dos juntos, cuando conectas el display. Mi Vike ha sido robada, también. Tenéis aquí un display, pues, que... Si ha sido robada, pues... No la vas a encontrar. Yo creo que no la vas a encontrar, pero, bueno, por lo menos, la aplicación te va a permitir que el que te haya robado, pues, que se va a joder un rato. Porque no la va a poder poner en marcha. A no ser que... Interesantísimo. Eliminar. Eliminamos mi eBike. Y ya está. Estamos eliminando mi Cube Action Team. Sé que me estoy enrollando un poquito en este vídeo, pero... Es importante destacar, pues, el mundo de la conectividad de la app Vox, eBike Flow. La conectamos con mi eBike. Simplemente, una vez que nos hayamos registrado con un correo y una contraseña, pues, mandan un link al correo. Y ya conectamos la eBike al LED remote. Enciende la eBike, continuar, permitir, le damos al botoncito que parpadea un poquito. Y ya está. Dejando pulsado. Y lo levantamos. Sí, ahora ya se comunican, permitimos. Ya tendríamos vinculada la bicicleta, pues, al móvil. Ha funcionado a perfección. Y el abono completo de Vike, que sería, por ejemplo, pues, para el antirrobo que hemos dicho antes. Le damos más tarde. Y aquí sale el hombre con la nueva Cube de Enduro. Y ya estamos. Impulsar la mejor... Siempre hay cositas nuevas en esta aplicación. En este caso, impulsa la navegación, modos de conducción... Bueno, aceptamos todo. Y ya estaría conectado. Canal pirata, que somos nosotros. Tenemos una actualización. Que, bueno, nos la podemos descargar y nos daría, pues, más cositas para serie de mapas. Importante los modos de conducción. Podemos personalizarlos. Si al eco le damos aquí... Oye, que le queremos quitar al eco. O le queremos dar un poquito más de impulso al eco. La velocidad máxima, como hemos dicho. Le podemos dar a 14, a 15, que corte, pero no nos interesa. Torque máximo. Lo podemos dejar con menos newton. Pero vamos, esto es una full power y, como tal, pues, se comporta con potencia. Sobre todo en subidas técnicas y en la dinámica, pues, que nos haga más dinámica. Esto todavía no lo he probado yo, por cierto. ¿Tu visitor lo has probado? Sí. La dinámica. Esto te da más, digamos, como más sensibilidad en la biela. O sea, como que reacciona antes para darte la potencia. Sí. Muy bien. Pues, entonces, la bicicleta todavía es nueva. Encuentra un distribuidor cerca de ti. En este caso, pues, lo buscaríamos cerca de nosotros. Y distribuidor de confianza. Coño. El ciclo de Haskor. Somos nosotros. Somos el servicio a vos. Esto es muy interesante a la hora de, por ejemplo, coger rutas de muchos sitios. Puedes, gracias a la aplicación de Komoot, pues, importar rutas. Por ejemplo, que te las marque luego en el display. Permiso de ubicación. Es muy importante que la bicicleta tenga sus permisos. Y aquí, por ejemplo, pues, vamos a Entrena. Vamos a Entrena. Vamos a Entrena. A tu pueblo, visitor. Let's go. Let's go. Entrena. Dice, pues, ir por varios parámetros. Pues, vámonos. Por monte. Cambian las alternativas. Según lo que queremos hacer, ¿no? Por pista, pues, para eligerar, para ir más rápido. Para advertencia. O si no tenemos prisa, pues, por caminito mejor. Mejor. Por montos. Sí, por el monte. Y entonces ya nos saldría por aquí el piquito. Míralo. Ahí lo tenemos. En la pantalla, mira. Ya saldría. Y ahora habría que seguir las indicaciones, ¿no? Del GPS. Sí. A 18,2 kilómetros, pues... Ahí te va haciendo la cuenta atrás de lo que es. Lo que te va quedando, pues, como en el maps del coche, ¿no? Sí. Es igual. Más la cosa. Bueno, la podemos también ver en modo panorámico en el móvil. La verdad es que... Una pantalla bastante grande. Bueno, según el móvil que tengamos, claro. Sí, en total que estamos aquí hablando de la aplicación, pero no hemos hablado de la visita todavía. Pero bueno, es muy importante. También aprovechamos, matamos dos pájaros de un tiro. Paramos la navegación. Y también podemos importar mis rutas. Yo, por ejemplo, tengo metida una ruta que es la etapa de la Rioja by Race. Aquí la tenemos. Le damos al botoncito. Oye, vamos, vamos. Vamos que nos vamos. Ya está. Y ahí estaríamos listos para hacer la etapa de la Rioja by Race con nuestra full power. Eso es. Desde aquí, desde las instalaciones de Rejas Pro. Sí, sí, pues podríamos salir. Bueno, esta en concreto empezó en Albelda. Pero bueno. Bueno, nos podría llevar hasta Albelda también. No lo sé. Eso ya... Mirad, aquí por lo menos nos está diciendo ya que marchemos. Ah, pues también, también. Ah, pues entonces todo sería cuestión de probar. Sí, porque aquí sale la flechita. Oye, pues vamos a Albelda. Claro. Bueno, todo es probar. Esto es lo que tiene la conectividad. Luego ya te daría estadísticas. Yo, por ejemplo, estas son las rutas que tengo hechas. Aquí tengo una de Albelda, Viguera, Alueza, Serria, Soto... Bueno, un rutón de 84 kilómetros. Madre mía. 4 a 56 pedaleando. Con un desnivel 1929. Hostia, sí, 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 sí. Te da el mapa. Y con una misma bicicleta y con una misma batería. O sea que 150 dan mucho de sí. Bueno, y teniendo un poco de patas, pues también... Hoy preguntaba uno a ver si teníamos extender. ¿Extender? Para 750 tú. Digo, ¿pero qué quieres hacer? ¿Quieres ir con un foco y todo? También, también se le puede poner el Power More. ¿El Power More? El Power More que ha sacado Bosch para la bicicleta ligera. Que todavía no está por ver. Pero la tienen en proyecto. Esa es. Todavía no ha venido a España, ¿verdad? En otros países he visto. Pero todavía en España no han llegado. Pero es solo para las ligeras nuevas, ¿no? Sí, para las ligeras nuevas del motor... El nuevo Bosch que pesa 2 kilitos y poco. Y lleva 430 de batería y luego le podíamos poner el extender. Es una bicicleta con 55 o 60 N de potencia que trabaja a mucha revolución. Pero bueno... Ahora hay que probarla. Ahora hay que probarla. La tendremos en Rioja Sport. Exacto. Y eso es todo lo que pasa con los parámetros. Con los parámetros. También tienes... Evike Look. Sí, por ejemplo. Que desbloquea tu bicicleta con el teléfono. Bueno, el otro día pues... La ganaba, se marchaba con el móvil. ¿Ves? Se lo ha apagado la bicicleta. Sí. Si tienes el móvil lejos, pues la bicicleta no anda. Es una cosa... Se pone triste y ya no anda. Necesita móvil. Bueno, pues esto es todo en cuanto a la super aplicación de Evike Flow. Con el mando, podemos luego controlar todas las secuencias. Además, se ve muy bien la velocidad, la distancia, el tiempo. Bueno, esto es... Y las calorías. Y las calorías. Como las estáticas. Es preciosa, es un color... Sí, es mejor que se vea en directo porque en fotos no hace justicia. A la luz se ve como un color... Es como un color madera, así, como un burdeos rojizo, así. Como un crianza. Como un crianza, pero muy oscuro. Si estamos en La Rioja, pues es un crianza bueno. Gracias. Esta es la bicicleta ideal para una persona que quiera hacer excursiones, puede bajar también, depende de sus cualidades, con 150 alante. Visitor, ¿verdad? Eso es. 150 alante con una Fox... I Fox. RockShox 35 de aire y además se puede bloquear. Es bastante práctica. Y atrás un superamortiguador, el fondo de luz, con sistema Trunion. La parte trasera es de aluminio, que aguanta bastante más los impactos. Que carbono sería el triángulo delantero y las vainas traseras, vainas girantes, serían de aluminio. Bueno, y tienen muy buenos detallitos, como la goma, la tija telescópica, que ahora viene muy bien para bajarla y subirla, pues gracias al cabecillo aquí, si quieres cambiar la altura, pues antes se bajaba por el motor y era un poco complicado. Claro, se podía enganchar si queríamos modificar la altura del sillín, ahora ya cómodamente de aquí subimos y bajamos a nuestro antojo. Eso es, pues el motor Bosch con su firma. Es un motor que es consistente pero pequeño para lo potente que es, ¿eh? Sí, 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 además que bien suena, ¿eh? Pues a ti es bueno, veis. El sonido de los motores, todos hacen ruido. Bueno, unos dicen que es más silencioso pero es necesario que haga ruido. Porque si no, pues hay aspiradores también que no hacen ruido, ¿no? Pero es imposible. El sonido tiene que notarse. Lo demás, tenemos una transmisión Shimano XT con 12 velocidades, un 1051, montada con unos bujes Neumann de Alemania, pues una rueda bastante resistente, con rodamiento sellado, tanto alante como atrás, con sus discos de 203, bastante grande alante para que lo tenga. Y luego unos frenos de V8, de SRAM, que son de cuatro pistones, bueno. Van bien, van bien estos frenos, son sencillos pero matones, ¿eh? Eficaces, sí, los llevas tú. Sí, por eso digo que les di una oportunidad y me han sorprendido. Sí, sí, te frenan. Para lo que haces tú que es bastante bruto. Exacto. Y nada, por lo demás, una rueda 29 en la talla M y la L y en la XL de Novinik. Bonita en dos colores, un manillo aranchito, también de Neumann, la tija telescópica. Bueno, yo creo que hemos presentado la bicicleta bastante al detalle. Un guía cadenas, detallito bueno. Aquí está la cadena. Sí, para poder extraerlo. Sí, bueno. Es bonita la Q. Y calidad-precio, pues nos ofrece buenos componentes. Chasis, suspensión, motor, batería de 750, frenos. 4.949 es su precio oficial. PVP, ¿no? PVP, pero ahora mismo en Rioja Sport ya la tenemos por 4.200 euros. No sé hasta dónde va a durar este precio, pero de momento 4.200 euros. La podéis ver en nuestra web y en el canal pirata, por supuesto. Ya van rodando unas cuantas por aquí, por Logroño y por las limítrofes. Sí, sí, sí. Cube está de moda. Confía en tus máquinas y no dejes que el mundo dé marcha atrás. Es la sintonía oficial.